de las televisoras que también con esas, que están educando con esas formas en que a las mujeres se las someten. Estamos hasta la madre de estas instituciones que nos están arrancando la vida. Pero también en Chihuahua tenemos movimientos de mujeres fuertes. Este dolor no nos ha sucumbido, este dolor los ha hecho fuertes para venir a esta marcha. Por eso, como decía el compañero Gavino, cuando dijimos que estábamos convocadas, las madres de justicia para nuestras hijas, nuestras organizaciones no podrían estar ajenas. Y el grito de ni una más empezó en Chihuahua. Y no se trata de ver si hay más hombres, si hay mujeres. Primero fueron los feminicidios, ahora son los juvenicidios. En Chihuahua hay una cacería en contra de las y los defensores de derechos humanos. No queremos más sangre. No queremos que el presidente de la sangre siga arrancándonos la vida. Gracias.